Hola amigos del Rincón del Santos, la vieja guardia, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a aprovechar esta fecha FIFA para platicar de la actualidad de los guerreros de Santos Laguna porque creo que la mayoría de nosotros pensamos que Santos ya salió de su mala racha y eso es muy bueno porque Santos siempre ha sido un equipo protagonista en los torneos, siempre es uno de los equipos que está peleando por estar en los primeros lugares y desafortunadamente en este torneo no había tenido la oportunidad de salir del fondo de la tabla. Pero bueno, llega este cambio, el profe Fentanes junto a Omar Tapia y al mismo Rafa Figueroa, son los que están dirigiendo ya al equipo de Santos y ya vemos por supuesto lo que trabajan con los jugadores, ya se empezaron a dar los buenos resultados, sobre todo ganar equipos importantes como la Máquina Cementera de Cruz Azul, al mismo Pumas y a Puebla, que también Puebla es otro de los equipos que está jugando muy bien en este torneo, hacen que Santos siga caminando con confianza de cara a lo que será esta segunda parte del torneo y también que afortunadamente ya salieron del último lugar de la tabla general porque a nadie le gusta ver a Santos precisamente en ese lugar. Así es que bueno, el trabajo ya se ve plasmado en el terreno de juego, hemos platicado en algunas ocasiones con el profe Fentanes y bueno, él por supuesto toma mucho en cuenta las opiniones de su cuerpo técnico como de sus mismos jugadores y eso por supuesto que se refleja. Ahora, bueno, Santos, los jugadores están aprovechando esta pausa de la fecha FIFA para trabajar en varios aspectos, nos ha tocado ver a lo largo de la semana todo esto de cara a lo que será su próximo compromiso porque, pues bueno, viene el ex técnico de los Guerreros de Santos Laguna, Guillermo Almada, dirigiendo al equipo del Pachuca que la verdad está haciendo muy pero muy bien las cosas, pero bueno, Santos ya recuperó esa confianza, Santos también empezó a recuperar ese ADN guerrero que bueno, lo vimos precisamente contra el partido de Puebla donde, bueno, vino de atrás para empatar el encuentro y eso hace que a Santos, a sus jugadores y obviamente a su afición le dé mucha confianza de cara a lo que será este próximo partido ante el equipo del Pachuca. Así es que Santos tiene que aprovechar por supuesto su condición de local. obviamente Guillermo Almada, pues bueno, vendrá con todo para poder llevarse puntos de aquí al Estadio Corona, va a enfrentar a su ex equipo, a sus ex jugadores y aquí por supuesto en lo que fue su casa durante varios años. Pero Santos, bueno, tiene ese compromiso con su afición de sacar todos los puntos que sean posibles aquí en el terreno de juego por lo que esperamos que sea un muy buen encuentro. Entonces, estamos a la espera precisamente de lo que vaya transcurriendo a lo largo de estos días porque bueno, también pudimos ver que ahí Fernando Gorriarán no terminó un día de los entrenamientos y esperemos que esté listo para el partido ante el equipo del Pachuca. Así es que, qué bueno que Santos siga trabajando, qué bueno que siga afinando detalles y sobre todo que se aproveche esta fecha FIFA para, bueno, trabajar en los errores o sobre todo las cosas que no les han salido en los partidos que bueno, ya han disputado al mando del profe Fentana. Bueno, eso es algo de lo que está sucediendo con los guerreros que actualmente bueno, ya son lugar número 12 en la tabla general y bueno, ya esperaremos por supuesto que pase esta fecha FIFA para ver este encuentro. Por mi parte, es todo amigo, les mando un abrazo, por supuesto. Sigan pendientes de nuestras publicaciones aquí con nuestros amigos del Rincón del Santos, La Vieja Guardia. Un beso para todos. La Vieja Guardia. Un beso para todos. La Vieja Guardia. Un beso para todos.